Amigos, hoy me robaron. Hola, soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Seguramente has escuchado esta frase de alguno de tus amigos o de tus amigas. Ay, me robaron a mi pareja, es que me quitaron a mi pareja, es que él, ella se atrevió a robarme a mi pareja y se acabó la relación. Eso es lo que tú dices, no te hagas la víctima hasta el cansancio. Yo te he dicho, ¿qué haces haciendo tanto show? Hay que aceptar la realidad y la realidad es que nadie se roba a nadie. Ok, me robaron mi carro, lo compraste, es tuyo, era de tu posesión y alguien te lo arrebató. Eso te lo puedo creer, pero ¿quién se roba a tu pareja? Uno, un encapuchado. Dos, un antisocial. Tres, un experto ladrón. Cuatro, un envidioso que quiere poseer todos tus bienes. Cinco, la mafia. Bueno, hay tantas suposiciones, cuando tú me cuentas que te robaron, wow, mi imaginación, empieza a producir escenas de espionaje, escenas de acción. En fin, ¿pero cuál es realmente la situación? Que nadie te quita a nadie, oh por Dios. Miren, nadie entra a tu casa y a la fuerza se lleva a tu pareja. Es que ya me imagino, no, no quiero irme, no, no, suéltame, no te lo lleves. Entonces, realmente eso no pasó. Y la vida, para que funcione con verdades, tiene que ser literal. Nadie lo sacó a la fuerza. Y eso es lo que tú tienes que tener en tu cabeza para que en tu corazón no te engañes, no sufras y no termines siendo como la víctima de todo lo que pasó. Dejemos algo muy claro. El tercero en la relación entra porque se le abre la puerta. Sigue por favor y le das la oportunidad de que haga contigo y empiece en una relación. El tercero en la relación no es el malvado. El tercero en la relación no es el peor. Este personaje simplemente llega a la vida, toca la puerta, tú se la abres y ahí pasará cualquier cosa. Inclusive, que se quede con eso que tú llamabas tu premio mayor. Mentaliza esto. Nadie te robó a tu pareja. Simplemente porque él o ella no puso oposición. Voluntad propia. Y el que se quiere ir, camina solito. Adiós, adiós, bye bye. Se fue, te dejó. No, fue por su propia voluntad. ¿Dónde hay robo? Wow, ¿dónde hay acción? No la hay, querida. No la hay, querido. Simplemente tienes que aceptar que el que se fue, se fue porque se quería ir. Porque ¿dónde estaba? No estaba bien. Porque ¿con quién estaba? No se sentía bien. O peor, porque fue en busca de algo muchísimo mejor. Escúchame muy bien. La esclavitud ya se abolió y retener a una persona a tu lado es ilegal. O sea, ¿quién es el criminal? Vamos a darte cinco claves para que aprendas a interpretar que el que se fue, se fue por voluntad propia. Y no como tú lo dices, que fue obligado, ultrajado, manipulado. Y por eso hoy sufres. ¿Cómo estás? Uno, piensa que quién se fue te está dando una oportunidad de que puedas ver, analizar, no sé, pensar que quizás la situación no estaba tan bien como tú hacías creer, ver. Analiza lo siguiente. Si se fue, no pasó de la noche a la mañana. ¿Cómo estaba tu relación? ¿Qué había pasado durante todo ese tiempo? ¿Cuáles eran los conflictos, los problemas, lo que no se hacía, lo que nunca había en disposición? Dos, no te centres en quién se lo llevó. Céntrate en que él se quiso ir. Recuerda, dos pies, caminando, abriendo y cerrando la puertica. Es más, no es un abuso siquiera que no te diga adiós. Tres, dale un poco de mérito al otro. Quizás te libró, te liberó. Oye, se quedó con el actor, con el mentiroso. Se quedó con el que realmente podría tener índices de delincuente. Cuatro, valora que quien se fue de tu vida fue un mentiroso. O sea, el que se fue es el lampón. ¿Por qué te duele? Te está liberando, te está librando, te está salvando de una esclavitud de mentiras el resto de tu vida. Cinco, ya se fue, ya no está, funciona como el vestido que ya no te vas a poner porque se te quedó. ¿Qué hay que hacer? Ve, sal, conoce, hazte propuestas, mira lo que está de moda y simplemente cómprate otro que te ajuste y te queda mejor. Duele, pero solo tú decides si ese dolor te dura un día, dos, un mes o si quieres hacerlo eterno, mi amor. Si no puedes, si sientes que de verdad no puedes, busca ayuda profesional. Porque a veces estar contando la traición como si hubiera sido un delito, un cremín o el peor de los robos, hace que nuestros amigos sigan justificando nuestro sufrimiento. Lo más importante es cuidar tu salud mental, tu salud emocional, para que físicamente sigas dando más. Nada de decisiones depresivas, nada de tristezas largas, nada de cerrarte, de poner todo a oscuras, de tratarte mal porque alguien te dejó. De ahora en adelante tienes que decirte, mi misma no está, ya no está mi pareja, adiós. Que le vaya bien, camina dos pasos hacia adelante y búscate algo mejor. Gracias.